Padres de familia de la escuela primaria Andrés Quintana Roo, situada en los límites entre Cataluña y Tumbén, Chilán, esta mañana se inconformaron en contra de la decisión de la Secretaría de Educación en Quintana Roo de que los alumnos de cuatro salones de primer año de secundaria estudiaran en ese plantel y se mezclaran pequeñitos con jovencitos, además de que los padres de familia de los jovencitos secundarianos tampoco estuvieron de acuerdo porque no hay transporte urbano a esa zona y tendrían que estar pagando taxis para llevar a sus hijos a la escuela, lo que oscilaría en poco menos de 100 pesos diarios, además de que no hay alumbrado público y los secundarianos estudian en el turno vespertino. La solución la otorgó la representante de la Secretaría de Educación en Playa del Carmen, Ángela Sánchez, la cual acudió al encuentro con los padres de familia y luego de acordar con sus superiores, se determinó que los secundarianos estudiarían en la escuela primaria Andrés Inestrosa de la Colonia Colosio hasta en tanto su secundaria de nueva creación sea terminada a más tardar en enero del 2014. Ya se acordó que tomen las clases en el turno vespertino tal como se había planteado en la escuela primaria Andrés Inestrosa. ¿Cuántos alumnos son los que se van a ir para allá? Son cuatro grupos, es de 40 alumnos. ¿De primeros o segundo? No, solo de primer grado. Recordemos que se abren las escuelas con un grado, que es primer grado en este caso, que fue la necesidad que nos arrojó la inscripción de febrero. ¿Y están los padres ahora de la Andrés Inestrosa a favor? No, pues no va a afectar porque se va a hacer el turno contrario. O sea, los niños de la mañana van a estar en la mañana, de primaria y en la tarde se va a atender a la secundaria. Subrayó que ya se cuenta con un avance del 50% en cuanto a la construcción de la secundaria que estará situada entre Bosque Real y Misión del Carmen y adelantó que a partir de este regreso a clases los niños de Nuevo Novec y Cristo Rey, fraccionamientos alejados por más de 10 kilómetros de la cabecera municipal, ya son atendidos por maestros de la SEC y solo ingresarán módulos prefabricados para la atención de los estudiantes de secundaria en esas alejadas colonias. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.